Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia. Cuidándonos de los peligros. Debemos de cuidarnos de los peligros. Y dice la palabra del Señor ahí en el segundo libro de Corintios, capítulo 11, verso 23. Dice, son servidores de Cristo. Hablo como si hubiera perdido el juicio. Hablo como loco. Yo más, dice el apóstol Pablo. En muchos más trabajos. En muchas más cárceles. En azotes un sinnúmero de veces. A menudo en peligros de muerte. Esta es la palabra que da el apóstol Pablo. Y empieza haciendo esta declaración, diciendo, mire, han pasado por momentos difíciles, yo más. Y empieza a enumerar, empieza a enumerar estas etapas. Dice, segundo de Corintios 11, 24. Entonces, dice, cinco veces, cinco veces he recibido de los judíos, escuche esto, treinta y nueve azotes. Esto porque, según la ley, no se podían dar más de cuarenta. Si no, se caían en un descrédito. Entonces, treinta y nueve. Pero cinco veces. Más de ciento, ciento quince. Ciento quince azotes. Tres veces he sido golpeado con varas. El golpe con vara no era solamente agarrar un palo y pegarle, sino que se azotaba en las plantas de los pies. La planta de los pies se azotaba, al punto que cortaba muchas veces ligamentos, los ligamentos, tendones que están en los pies. De manera que trasladarse de un lugar a otro era un tormento. Pablo dice, tres veces he sido golpeado con vara. Una vez fui apedreado. Tres veces naufragué. Ya es terrible, ¿verdad? Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Una vez, que no parece, pero yo lo voy a mencionar, una vez lo mordió una serpiente. En medio de esos naufragos. Dice, con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligro de los gentiles, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. Ocho peligros. Y nos, lo quiero poner aquí, los peligros de los peligros de los gentiles, peligro en ríos, salteadores o ladrones, compatriotas, gentiles, en la ciudad, en desiertos, en el mar y entre falsos hermanos. Estos ocho, ocho lugares o lugares de peligro que Pablo señala. Y cuando miro esta palabra, me doy cuenta que nosotros tenemos que identificar cuáles son estos peligros. Y al identificar, la palabra del Señor nos deja para que nosotros aprendamos, para que nosotros vayamos discerniendo los lugares donde nosotros, donde nosotros debemos de, donde debemos tener cuidado. Y el primero que aparece ahí es el cuidado, ¿verdad? O peligros de ríos. Y uno después dice, pero ¿cómo peligros de ríos? ¿A qué se refiere con peligros de ríos? Dice la palabra del Señor, ahí en Éxodo capítulo 2, verso 3. Dice, pero no pudiendo ocultarlo, por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo, a la orilla de este río. Estaba hablando de Jocabet, hablando de Moisés. Y dice la palabra del Señor que Moisés está en un momento, está en un tiempo donde hay una matanza de niños. Hay una matanza de niños. Nilo significa negro o turbio. Y muchas veces a nosotros nos toca poner a nuestros hijos en esta corriente. Porque tienen que estudiar, porque tienen que ir a hacer sus trabajos, porque tienen que vivir y hay que ir a trabajar, y hay que salir, y hay que interrelacionarnos, etc. Y yo veo y miro y digo, Señor, qué terrible, qué terrible que el mundo hoy quiera traer turbiedad, quiera traer algo turbio, quiera entenebrecer el corazón de los hijos de Dios. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos cuidarnos de las corrientes de este siglo, de las corrientes que hay en medio de lo que estamos viviendo hoy. Y cuando miro en la palabra del Señor, me doy cuenta que el Señor nos pone alertas para que nosotros no caigamos en las acechanzas que el enemigo quiere poner. Es importante que nosotros podamos mirar y decir, sabe, no debemos, no debemos nosotros caer en los peligros que la corriente de Egipto, los ríos de Egipto están trayendo. Hay muchas cosas que se empiezan a entenebrecer en el corazón, y hay muchos hermanos que lamentablemente, porque están pasando momentos difíciles, porque están pasando momentos atroces, no difíciles, atroces, culpan a Dios. Entonces, la matanza de los niños, en el tiempo de la matanza de los niños, todos los niños que habían nacido, todos los niños varones, esa era la orden, matar a los varones, en Egipto, traían algo turbio, y hoy yo me doy cuenta de que hoy hay una corriente de matar a todos los varones. Con un horror terrible, con un sentimiento de, esos sentimientos de querer, perdonen lo que le voy a decir, como querer hacer justicia por sus propias manos, ¿verdad? Ese sentido de, ¿por qué no? Y cómo dejan libre a personas con perfiles como este hombre que asesinó a esta niña, Ámbar. Pero Ámbar es una de miles, de miles, que han muerto, y eso no de ahora, no es de ahora, no es de este año, no es de diez años, no es de cien años, no es de mil años. Sino que es una, es una, es algo que se ha, que de alguna manera se instaló en el corazón del hombre. El corazón del hombre es pecaminoso, sea hombre o sea mujer. Dios no concibió, Dios no sacó a la mujer ni de los pies, ni de la cabeza, dice, ni para que la humillara, ni para que se enseñoreara de ti, sino de su costado. Hay ciertos grupos que dicen, yo no salí de tu costilla. Bueno, usted puede pensar cualquier cosa, pero el Señor la sacó de su costado para amarla, para cuidarla, para protegerla. Pero hoy está instalada la forma de que no necesitan a los varones, y es una forma ultra que va en contra de lo normal, pero hoy parece que lo normal es ir contra lo normal. O sea, la normalidad de hoy es ir contra lo normal. Necesitamos el cuerpo completo, necesitamos varón, mujer, necesitamos niños, niñas, necesitamos la familia, las necesitamos. Pero ¿qué es lo que quiere hacer el mundo? Quiere meternos en esta corriente turbia, en esta corriente oscura, en esta corriente del Nilo, en esta corriente de Egipto. ¿Y qué necesitamos hacer nosotros como padres o como cristianos? Calafatear nuestras arquillas, nuestras arquillas de junco, hermano, que por débil que parezca, van a estar protegidas por la palabra. Por débil que parezca el junco, sin embargo, va a flotar, no se va a hundir, no se va a ir al fondo, no se va a perder, sino que Dios le va a dar la sustentabilidad para que pueda avanzar, para salvarla de esta contaminación terrible. En medio de la sociedad que vivimos, la corriente del Nilo, la corriente de Egipto, Egipto es pecado, Egipto es mundo, no permita que los tuyos vayan en esa corriente. Tenemos que catapultar a nuestros hijos y tenemos que proyectarlos. ¿Por qué? Hay mucha gente que dice, pero es poner a un niño en una burbuja. ¿Sabe lo que hace Jocabet? Dice, a mí me interesan tres rabanitos, lo que opinen los demás. Pero yo no quiero que mi hijo se contamine con las aguas del Nilo. Hay una gran matanza de niños. Estoy en medio de una gran matanza de niños y yo no voy a permitir que mi hijo sea de esos. ¿Qué es lo que hace? Calafatea por dentro y lo calafatea por fuera. No solo parecer un cristiano, sino ser un cristiano. No solo parecer ser un hombre de Dios, sino ser un hombre de Dios. No solo parecer ser una hermana o una hija de Dios, sino serlo. Aprender a caminar en esa dirección y decir, Dios, necesito que tú calafatees mi vida, que la selles. La palabra del Señor dice que Él nos ha puesto un sello y el sello es su Espíritu. Bendito sea el Señor. El sello de su Espíritu. Uno de los peligros que hoy vemos en esta sociedad es que muchos quieren ir con la corriente de Egipto. Muchos quieren parecerse a Egipto. Un poquito de Egipto no hace mal, pastor, un poquito, que le va a hacer un poquito de mundo. Tampoco hay que ser tan fanático. A mí déjenme con los fanatismos, a mí déjenme porque cuando el Señor me llame me va a pedir cuenta de lo que yo soy y de lo que yo dije. Y yo quiero llevar a un pueblo que pueda buscar el rostro del Señor con todo su corazón. Apártate, apártate, ten cuidado del río de Egipto porque va a traer turbiedad, va a traer turbación, va a oscurecer tu vida, te va a ensuciar. Cuídate del río de Egipto. Josué 24, 14, dice, ahora pues temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río, al otro lado del río. Cuando habla la Biblia del otro lado del río es el otro lado de Jordán, al otro lado del Jordán. Y dice, y en Egipto, y servid al Señor. Cuídate de no seguir, sé íntegro. Servidle con integridad y con fidelidad. Quita los dioses que estaban al otro lado del río. Los que estaban al otro lado, allá, al otro lado del río, sí, hacia Egipto. Que no vengan esas costumbres. Sirve al Señor con integridad. Sírvelo con fidelidad. Camina delante de Él con fidelidad, sabiendo que Dios está contigo. Y que Él te va a guardar. Que la mano del Señor estará contigo en todo momento. No temas, no desmayes. Sé fiel, sé íntegro. Dile al Señor, Señor, de esta pata estoy cojeando. Esto es lo que estoy, estoy viviendo esta situación. Y necesito que me ayudes. Por favor, ven a mi vida. Ser íntegro no significa que nunca te pase nada. O que nunca tenga una prueba o una tentación. Ser íntegro significa, Señor, esto es lo que estoy viviendo. Y necesito que vengas a mi corazón. Necesito que toques mi vida. Necesito que me ayudes. Sé íntegro delante del Señor. Y Egipto no te va a ensuciar. Segunda de Reyes 5.12. Otro río. ¿No son el Habaná y el Farfar ríos de Damasco? ¿Mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Estoy hablando de Naamán. El general, ¿verdad? El general de Damasco. Él dice, no son el Habaná. Habaná significa pedregoso. Y Farfar significa apresuramiento. Pero quiero centrarme en este de pedregoso. Dice la palabra del Señor, Mateo 13.20. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, pedregoso. Este es el que oye la palabra y enseguida recibe con gozo. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Cuando viene el peligro, como se sumergió en un río que significa pedregoso, la gente que siembra entre pedregales, la palabra no tiene raíz. Cuidado con aquellos que piensan que simplemente un poquito de palabra y deben, ¿cuándo? Hoy es el tiempo cuando más palabras debe haber en nuestro corazón. Mientras más palabras de Cristo, más de Dios en nuestros corazones. Más de Cristo en nuestros corazones. Hay menos de Billy Booster, más de la palabra del Señor. Hay más de Cristo, hay menos de mí. Y mientras menos yo, el Señor se va a manifestar en nuestra vida. Yo quiero que tú puedas entender que hay peligros. Hay peligros en los ríos. En estos ríos, ¿qué significa pedregoso? Quizás el río tenía mucha piedra. Quizás por eso le pusieron así. Pero quiero decirte que aquel que se siembra entre pedregales, sus raíces es muy poca. No tiene raíz, no hay profundidad. Uno de los peligros que tenemos hoy día en la iglesia es que no hay palabra. Y si no hay palabra de Dios, mucha experiencia, mucha emoción, poca palabra. Hablaba con el esposo de mi hermana, hermano Rodrigo, esposa de la hermana Gladys Muñoz. Y conversábamos acerca de la música y de lo importante que es la música. Yo le hablaba acerca de los estilos y hablábamos de la composición. Y yo le decía, qué hermoso es escuchar a mi hermana Gladys, porque siempre sus canciones son temáticas. Son temáticas, José, Saqueo, Magdalena, etc. Siempre son temáticas y son hermosas y nos inspiran. Y a mí me... Lázaro, esa canción resucitado, hermosa, la pusimos el domingo. Hermosa canción. Pero de pronto, de pronto me dice, lo que pasa me dice es que creo que la palabra cantada tiene que ir de la mano con la palabra escrita. Es decir, tenemos que hablar y cantar sobre lo que la palabra nos ha dicho. Cantar de las experiencias es bonito, es hermoso, lindo, pero lo que queda es la palabra. La profundidad de tu vida en Cristo lo va a determinar la cantidad de palabra que hay en tu corazón. Dime cuánta palabra hay en tu corazón y te voy a decir cuán profundo eres en Cristo Jesús. Los libros de autores cristianos son hermosos, nos ayudan, son experiencias, son experiencias de ellos. Pero nada se compara a la palabra. Nada. Por eso, ten cuidado de ese río. Segunda de Reyes 17.6. Dice, en el año noveno de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al destierro en Asiria. Y los puso en Alá y en Abor, río de Gozán y en las ciudades de los Medos. La tierra de Gozán es tierra de cantera, tierra de esas piedras pedregales. Y otra, para continuar con esto, ¿verdad? Y dice que vino el rey, ¿verdad? En el año noveno de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel al destierro. El rey de Asiria lleva al destierro a Israel, el rey de Babilonia lleva al destierro a Judá. Ambos. Y dice Isaías 51.1. Escuchadme, vosotros que seguid la justicia, los que buscáis al Señor, mirad la roca de donde fuisteis tallados y la cantera de donde fuisteis excavados. Hay un lugar de donde Dios te quiere, quiere pulirte. Y en esos lugares, en la cantera, en la cantera es donde Dios va a tratar con tu alma. En la cantera es donde Dios va a tratar. Y sabes qué, te voy a decir una cosa, te va a doler, me va a doler. Porque con el cincel, ¡pah! va a quitar aquellas áreas que no son dignas de estar en los hijos de Dios. Dice la palabra del Señor que en templo, cuando se construyó el templo, no se oía sonido de martillo y de cincel. No se podía hacer, porque cuando ya estaba en la casa de Dios, no debía existir la sensación de trabajo. Dios va a trabajar contigo de una manera, pero cuando te ponga en la obra, te va a poner como una piedra terminada. Cuídate, cuídate de no quedarte solo en la cantera, sino de que Dios trabaje contigo. Cuídate y ocúpate en que Dios trabaje tu alma, que trabaje tu carácter. Que Dios te lleve a la cantera, porque mira la roca de donde fuiste, y tallados, y la cantera de donde fuiste, excavados. No te quedes allí en ese río, no te quedes en ese lugar, sino que permite que Dios trabaje contigo. Permítele al Señor que trabaje en tu alma. Permítele al Señor que trabaje en tu corazón. Que trabaje en esas áreas donde nadie, nadie puede llegar. Ay, si a este hombre nadie le puede hablar. ¿Cómo que nadie le puede hablar? Dios le va a hablar. Mira, a esta mujer, pastor, no hay quien la entienda. Dios va a tratar con ella. Dios va a tratar con tus hijos. El Señor nos ayude. Estamos en un tiempo donde Dios quiere trabajar. Y es un peligro, es un peligro que te quedes en ese río. Es un peligro que te quedes solo en la cantera, porque significa que nadie va a trabajar en ti. Nadie va a poder trabajar en tu alma. Necesitas ser extraído, sacado de ese lugar, para que Dios te forme. Dios te quiere llevar a la formación. Dios quiere formarte. La palabra del Señor dice en el libro de Génesis, hermano, que cuando hace Adán, y dice que cuando crea a Adán, y dice, y formó Dios al hombre. En Génesis 1 lo creó, pero en Génesis 2 lo formó. Dios necesita formarnos. Dios necesita darnos forma a su imagen, a su semejanza. Dios necesita que el trato de Dios sea fuerte con nosotros. Es de los capítulos 8, verso 21. Dice, entonces proclamé allí, junto al río Ahaba, un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios, a fin de implorar de él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Judá quiere volver a su tierra. Judá quiere volver y quiere llevarlos de regreso. Han estado cautivos tantos años. Y él quiere llevarlos. Ahaba significa esencia o generación. Dios quiere llevar a nuestra generación. De regreso a la Jerusalén. Dios quiere que llevemos de regreso a esta generación y la llevemos a la ciudad de Dios. A esa ciudad santa que descenderá del cielo de Dios. Ese es el lugar en los cuales nosotros como pastores queremos que la iglesia de Cristo pueda ir. Para eso dice, voy a proclamar ayuno, voy a proclamar ayuno, humillarnos delante de nuestro Dios a fin de implorar de él. Un viaje feliz para nosotros. Dios, anhelo con todo mi corazón que Dios te dé un viaje feliz. Que Dios ponga en su mano, que ponga la mano del Señor sobre ti, que nos prepare y que en ese río no te quedes en ese lugar, sino que seas sacado de esos ríos de Babilonia. Que la mano del Señor venga sobre tu vida. Porque hay un momento de partida. Hay un momento en que Dios quiere sacarte de la tierra de esclavitud y quiere llevarte a esa tierra de bendición. Quiere sacarte de esa tierra de angustia y quiere ponerte en la tierra donde fluye leche y miel. Quiere sacarte de la tierra donde tus antepasados vivieron en angustia, en tristeza, donde fueron perseguidos, angustiados. Y quiere ponerte en la tierra donde tú serás Señor, serás gobernante. Dios quiere llevarte a esa tierra. Edras 8.31 dice, partimos del río Ahaba el día 12 del mes primero. ¿Qué parece si hoy es 12? Hoy es 12, ¿eh? Hoy es 12. Mañana es 13 y es el cumpleaños de mi hijo Felipe. Paso el aviso, ¿no? Pero dice, el día 12 del mes primero para ir a Jerusalén y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y de las emboscadas en el camino. Dios, Dios nos va a librar, Dios nos va a librar en medio del enemigo, nos va a librar y en medio de las emboscadas en el camino, Dios nos va a librar hasta que lleguemos a esa ciudad, a la Jerusalén celestial. Dios está mostrándonos, nos está mostrando un camino más excelente. Dios está mostrándonos un camino más extraordinario. Dios está poniendo en nosotros de su espíritu, de su gracia. Aleluya. Dios quiere darte la fuerza. Dios quiere poner su espíritu y su corazón. Dios quiere sacarte de esta vida pecaminosa, de esta contaminación. Que estos ríos no se metan contigo, que estos ríos de Babilonia, que estos ríos de Egipto, estos ríos asirios no vengan a ensuciarte, sino que tú salgas de allí. Que el Espíritu Santo del Señor te lleve y te saque a lugares maravillosos. Salmo 137, verso 1. Es un párrafo muy conocido. Dice, junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sion. Junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sion. Y dice, y los que nos llevaron cautivos, nos pedían que cantásemos. Y dicen, ¿y cómo cantaremos cánticos de Sion en tierra extraña? En Babilonia no se puede cantar con gozo. En Babilonia no puedes cantar esos cantos de gloria, tienes que salir. Y Babilonia significa confusión o mezcla. Y una de las cosas que Dios aborrece es la mezcla. Dios aborrece la mezcla. Y la confusión solo hace que el hombre empiece a tener dos pensamientos. Y el hombre que camina en dos pensamientos es inestable en todos sus caminos. Cuando el Señor nos habla en su palabra, 1 Corintios 14, 33, dice, porque Dios no es Dios de confusión, ¿ok? Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. No es Dios de confusión, sino de paz. Levíticos 19, 19, dice, mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. No lo vas a mezclar, no vas a ser híbrido, es lo que está diciendo, ¿ok? Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Dice, más adelante, no te pondrás vestido de lana y lino. El lino representa la santidad y la lana, el esfuerzo y el pecado. La lana te hace sudar, el lino es fresco. El sacerdote no podía usar lana para ministrar, tenía que usar lino. No podía tener su traje dos clases de tela o de hilos. De la misma manera no podemos tener dos clases de mensaje. No podemos tener una forma ancha de pensamiento. Hay que ser open mind, libre pensador. Y por otro lado, ser rigurosos. Tenemos que buscar en la palabra del Señor y decir, no ayuntar tu ganado con animales de otra especie. No ayuntarás tu ganado. Quiero leerte otras versiones de este verso. No cruzarás ganado de especies diferentes. No cruzarás ganado de especies diferentes. Ni sembrarás tu campo con granos de dos especies. Otra versión dice, no cruces animales de especies diferentes. No plantéis en vuestro campo dos clases de distintas semillas. ¿Qué pasa cuando tu bestia? Dice, observa mis leyes, dice la Torre Zamas. No harás que tu bestia doméstica se mezcle con animal de otra especie. ¿Qué pasa cuando las distintas especies se mezclan? ¿Qué sale? Primero puede que no salga nada. Y segundo, sale un híbrido, un caballo, una burra, sale un asno. Ya no puede concebir. No tiene la posibilidad de volver a regenerarse. ¿Por qué? Porque hicieron esa mezcla. El hombre hizo esas mezclas. Dios aborrece las mezclas. Es simple. No se puede mezclar. No hay posibilidad de fructificación en las mezclas. Lo mismo con la palabra de Dios. No va a fructificar si mezclamos la palabra. El campo, tu campo, tu vida, tu casa, no la puedes mezclar con distintos tipos de semillas. Y no te puedes vestir con dos tipos de hilos. Con dos materiales diferentes. Tenemos que entender que la palabra del Señor debe estar fuertemente arraigada en nuestro corazón. Y la semilla debe ser fuerte en nuestro corazón también. Dice Ezequiel 3.15 Entonces vine a los desterrados de Tel Aviv, que habitaban junto al río Kebar. Y allí donde ellos vivían, estuve sentado siete días atónito en medio de ellos. Kebar significa el grande. Eso significa Kebar, el grande. Pero fíjense que la palabra del Señor dice en Marcos 10.43 Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande, será vuestro servidor. Entonces, ¿de qué peligro me quiere evitar el Señor? Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Ah, es que yo quiero ser, ah, pero yo quiero ser, mire, el primero, quiero ser el hombre de Dios para Chile. ¿Sabes las veces que me han dicho eso? Pastor, usted es el hombre de Dios para Chile. Mire, hermano. En Chile habemos casi 20 millones de personas. Y Dios no quiere usar a un hombre solamente. Dios quiere usar un pueblo. Dios quiere usar tu vida. Y Dios va a usar a un pueblo para hacer su propósito y su voluntad. El Señor dijo, este pueblo he creado para mí. Nos dijo, este Moisés he creado para mí. Este David he creado para mí. La palabra del Señor dice, deja ir a Israel, mi primogénito. Cuando Dios habla, Él viene a buscar un pueblo. Y yo agradezco a mucha gente que me dice, pastor, usted, Dios lo va a levantar en este país. Y yo voy a hacer lo que pueda hacer, hermano. Pero tú tienes que hacer lo que tú puedas hacer. Aquí no se trata de ser grande. Grande es uno solo. Grande es mi Cristo. Él es grande. Él es grande. El Señor me puede dar a mí recursos para predicar. Podemos estar en la radio, en la televisión, en las redes sociales. Pero aquí no se engañen. Y usted no tenga un concepto equivocado, ni de mi persona, ni de la iglesia que yo pastoreo. El único grande. Aleluya. Se llama Jesucristo. Y me voy a encargar, en lo que me quede de fuerza, de vida, de hacer que su nombre sea levantado. Que solo el nombre de Él sea exaltado. Eso lo saben mis hijos. Lo saben mi esposa. Lo saben mis ancianos. Lo saben mis pastores. Lo saben los diáconos. Lo saben los líderes. Aquí el nombre que merece ser exaltado se llama Jesucristo. Y si he hecho alguna fama, que a Dios sea la gloria. Porque Él lo hizo. No yo. La gloria es de Él. La honra es de Él. Mi papá siempre me decía, hijo, cuando usted vaya a alguna parte, deje buen olor. Olor de Cristo. Levante a Cristo. Y yo le digo a mis hijos, si algo hay, y muchas veces los tomo y digo, mira a tu alrededor. Ves el templo, ves la casa, ves los hermanos, ves los estudios. Son del Señor. Nada es nuestro. Todo es del Señor. Todo le pertenece a Él. Y todo es para Él. Todo lo que hacemos es para que Él sea levantado. ¿Por qué? Porque no soy tonto. Yo puedo hacer muchas cosas, pero no tonto. Y yo sé que me conviene menguar para que Él crezca. Porque cuando Él crece, todo lo que yo hago se hace más fácil. Todo lo que Dios me dice que haga se hace mucho más liviano. Y Él me dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. Pero no es porque sea fácil ni que sea ligera, sino porque Él se lleva todo el peso. A Dios sea la gloria. Encárgate de darle honor al Señor. Encárgate de que su nombre sea levantado. Encárgase que la gloria le pertenezca al Señor. Obviamente, la palabra del Señor Jesús decía que mientras más crecía su fama, Él se apartaba. Crecía su fama y Él se apartaba. Jesús, mi ejemplo y tu ejemplo, se apartaba y oraba al Señor. Y le daba honor al Padre. Y Él decía, yo no hago lo que quiero. Yo hago lo que mi Padre me mandó a hacer. Y cuando Él terminó su obra, lo pusieron en un lugar y le dieron el nombre sobre todo nombre. Y toda rodilla se postrará delante de Él. Mi recompensa. ¿Cuál será mi recompensa? Si no saber que Él me diga bien. Bien. Lo hiciste bien. En poco. En poco fuiste fiel. Te voy a poner sobre mucho. Ocupémonos de hacer grande a Cristo. No nuestras denominaciones. No nuestros nombres. El gran siervo de Dios no existe. Es decir, existe uno que tenía un montón de fallas y un montón de errores. Que se equivocó cantidad de veces. Y que un día por la pura misericordia de Dios, nos llamó para servirlo. No existe el tremendo siervo. No existe el tremendo siervo. Siervo es siervo. Siervo sirve. Siervo lustra. Siervo limpia. Siervo saca la suciedad. Ese es siervo. Que el Señor nos encuentre buscándolo, amándolo, anhelándolo, viviendo que venga. Que vuelva por nosotros. Está el río de Etiopía. Etiopía significa oscuro. Isaías 18.1 Hay de la tierra del zumbido de alas que está más allá de los ríos de Etiopía. Es interesante que Etiopía es Cus. La mujer Cusita. Cusita era la esposa de Moisés. La segunda esposa de Moisés. Céfora y esta mujer Cusita. A la cual Miriam y Aarón la rechazaron. Significa tostada por el sol. Cara tostada. Moreno. Son los negritos. Quemados por el sol. Y Isaías 49.10 dice No tendrán hambre ni sed. Ni el calor ni el sol los afligirá. Porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Sino que serás guardado por él. Cantares. Libro de Cantares capítulo 1 verso 5 dice Morena soy o hijas de Jerusalén. Pero codiciable como las tiendas de sedar. Las tiendas de sedar negras, oscuras. Como las cortinas de Salomón. No repareis en que soy morena porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía. No guardé. Uno de los peligros es no guarecerse. El sol es dañino en algunas situaciones. En muchas provoca, estimula la vitamina E. Pero nosotros sabemos y sobre todo aquí en Chile que puede hacer mucho mal. ¿Qué le faltó a esta mujer? Le faltó guarecerse. Le faltó tener una cobertura. Dice la Biblia que Salomón dice no hay nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. Él dice bajo el sol no hay nada nuevo. Y es verdad, nada nuevo hay bajo el sol. Porque la revelación estaba adentro. Estaba en el tabernáculo. Estaba cubierta bajo esas cuatro capas. Bajo esas cuatro coberturas. Ahí el sol no podía entrar. Hay gente que el sol la ha quemado porque, no porque, no porque Dios no quiera cubrirlo, sino porque ellos no han querido ponerse bajo una sombra. Bajo una cobertura. Es un peligro. Hoy es un peligro no tener una cobertura. Pastor, pero yo no sé, no sé si será tan así. ¿Qué? ¿Qué? Yo quiero decirte algo. A un Cristo tuvo que cubrirse. Y aun cuando él hacía milagros, siempre tenía cuidado. Cuando limpió a los leprosos, le dijo ahora, vayan al sacerdote. Y que él los examine. No, no tomó en poco. Él podría decir, no, soy el hijo de Dios. ¿Qué me van a decir a mí? Que no tiene para qué ir al sacerdote. Pero él reconocía la autoridad. Si Jesús lo hacía, nosotros no lo vamos a hacer. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos apartarnos. Necesitamos apartarnos de la contaminación que provoca. Si no somos capaces de tener cuidado, los peligros de los ríos quizás nos pueden alcanzar. Todavía me quedan varios, varios peligros. Los peligros de los salteadores, ya los hablaremos. Los peligros de los compatriotas, de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y peligros de los falsos hermanos. Nos queda todavía por estudiar. Que el Señor nos ayude, porque Él te quiere librar. Él te librará del lazo del cazador. Y Él te librará de la peste destructora. Él te dará cuidado. Y Él tendrá cuidado de ti. Porque hay peligros. La palabra del Señor dice que la litera de Salomón, que es la que lleva la novia, dice, sesenta valientes lo rodean. Todos con espada en su muslo por causa de los peligros de la noche. Las tinieblas tienen peligro. Y son los valientes los que deben cuidar a la amada. Dios quiere cuidarte, quiere guardarte. Dios quiere que puedas caminar en paz, en tranquilidad. Pero sal, sal de aquellos lugares. Si necesitas que Dios te trate en esa cantera, Dios lo va a hacer. No tengas más, una opinión más elevada de la que debes de tener. Reconoce que necesitas a Jesús. No, yo soy mi propio Dios. Mire, yo no necesito a nadie. Sí, tú necesitas a Jesús. Tu casa necesita a Jesús. Tu hogar necesita a Jesús. Tu trabajo, tu negocio necesita a Jesús. Dios, separado de mí, su palabra lo dice, separado de mí, nada podéis hacer. No siembres tu campo con dos clases de semillas. No uses tu ropa santa con dos clases de tela. No permitas que el enemigo traiga confusión. Los ríos de Babilonia, ríos de Egipto, los ríos de Damasco, los ríos de Ajabá, los ríos de Etiopía, son todos ríos que traen peligros. Pero Dios te quiere librar. Yo quiero orar por ti esta noche. Ahí donde tú estás. Cierra tus ojos. Y si necesitas a Jesús, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo. Tu Hijo amado. Yo voy delante de ti, rogándote, Señor, que tengas misericordia. Una cosa necesitamos, Señor, y eso es lo que nosotros te suplicamos. Señor, que estemos en tu casa todos los días de nuestra vida. Y al decir en tu casa, en tu presencia, no podemos estar físicamente en la iglesia, pero sí podemos estar, Señor, en nuestro corazón todos los días delante de ti. Todos los días, Señor, me encuentro con tus hijos por este medio. Todos los días, Señor, tenemos una conversación, hablamos, son ministrados, reciben palabra, adoramos tu nombre. Todos los días nos presentamos delante de ti. Señor, te suplicamos que nos ayudes. Que ayudes, Señor, a tantas familias que necesitan de tu Espíritu. Te ruego, Señor, por las familias que sufren. Te ruego, Señor, por los hogares que están, Señor, angustiados. Te pido que pongas de tu gracia y el favor del Señor venga sobre su vida. Líbranos del mal. Líbranos del mal. Señor, reconocer que tú eres nuestro Padre nos libra del mal. Líbranos, Señor, de los peligros de los ríos. Señor, que son corrientes que llevan al hombre y a la mujer, Señor, a un destino, Señor, equivocado, distorsionado, fuera del plan que tú tienes para tus hijos. Ayúdanos, Señor, para levantar tu nombre. Señor, yo te he hecho una promesa. Que todo lo que tú me des, a ti será dedicado, Señor. Y todo lo que hay, todo lo que somos y todo lo que tenemos, es para ti. Señor, toma nuestras vidas, nuestra ofrenda, nuestros dones, lo que tú hayas dado, Señor. Señor, de gracia recibimos y de gracia damos. Cuida a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.